No sé si tendrás en tu vida Quien te dé cariño como lo hice yo No sé si querrán abrazarte Después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere O que desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te sere O que te regalle como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas En cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos En cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás una hoguera Que te queme tanto como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Te lo juro por esta como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Te lo juro por esta como lo hice yo Te lo juro por esta como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Más nunca tendrás quien te quiera Te lo juro por esta como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Te lo juro por esta como lo hice yo Alexis Más nunca tendrás quien te quiera Él sigue siendo el padre Más nunca tendrás quien te quiera Más nunca tendrás quien te quiera Más nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por estar, como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por estar, como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por estar, como lo hice yo Ahora me dicen el capricho de América